La Tienda de Raya Un portón que mi alma entera se la debo al patrón Yo nací con suerte, soy mujer de acción Y le entro al pleito y al buen vacilón Soy para los golpes más fiera que un león Pero soy más fiera pa' sacar carbón Con dieciséis toneladas de que sirvió La Tienda de Raya las descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Soy mujer con suerte muy enamorada Son muchos hombres lo que me han rogado Solo un prietito me dio un castigón Me mandó al empeño y a sacar carbón Con dieciséis toneladas de que sirvió La Tienda de Raya las descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón No me miren pello si me ven venir Los que así me vieron quisieron morir Con esta leyenda se la debo al patrón Con esta leyenda los mandé al patrón Con esta leyenda los mandé al panteón En la leyenda el . Con esta leyenda el . En la leyenda el .